Y bienvenidos a nuestro observatorio rural, este espacio en el cual actualizamos los principales indicadores de los mercados a nivel de la producción nacional y también internacional. Comenzamos como lo hacemos de manera habitual con el mercado ganadero, con una oferta pretenciosa y preferencia por los ganados pesados, el mercado de haciendas continúa firme. El valor del ganado gordo y de la reposición continúa al alza en un mercado demandado que está siendo influido por la exuberante oferta forrajera que presentan los campos. Esta coyuntura está permitiendo que los productores tengan la posibilidad de retener sus ganados a la espera de que la industria frigorífica pague mejores precios. En este contexto el precio del novillo gordo subió 2 centavos en segunda balanza, pasando de 3 dólares con 33 a 3 dólares con 35 centavos por kilo. La faena también registró un incremento respecto a la semana pasada al alcanzar las 37.560 cabezas, es decir casi 2.000 cabezas más que el registro anterior. Vamos con el comentario del vicepresidente de los consignatarios de ganado, Alejandro Zambrano. Un mercado que empezó a normalizar las cargas, a partir de eso las entradas se alargaron un poquito porque lógicamente los compromisos adquiridos por las distintas plantas y productores o consignatarios de negocios que estaban pendientes de poder cargarse a partir de las lluvias se fueron normalizando y eso generó obviamente una posición un poco más cómoda por parte de los compradores desde el punto de vista de los plazos. Las cargas se fueron a plazos de una semana, una semana y media, con algunas semanas próximas que se vienen en medias especiales, como es siempre en la semana de carnaval, esos dos días de 3 y 4 de carnaval que son feriados. Y bueno, en términos generales te diría que eso si se quiere desacelerar un poquito la dinámica que estaba teniendo el mercado de las haciendas en cuanto a que los ganados disponibles de cargas y que muchas plantas precisaban cargar de apuro generaban un sobreprecio en lo que eran los valores corrientes del mercado de 3, 4, 5 centavos dependiendo de cada ganado. Hoy la situación es más de estabilidad con una referencia como salió el lunes de consignatario de 3, 35 para los novillos y del entorno de los 3, 10, 3, 12, 3, 11 creo que con consignatario es el promedio, es decir, un rango entre 3, 10 y 3, 15 para las vacas en donde las vacas es muy importante para definir el precio o para la conformación de una referencia de precio las carcasas, te hablan de un precio de la mayoría de las plantas con una carcasa arriba de 2, 30, otro precio entre 2, 20 y 2, 30 y otro precio de referencia por debajo de los 2, 20 de carcasa, es decir, que importa mucho que sean vacas pesadas para llegar a alcanzar los 3, 15 como referencia de valores de punta. Y bueno, y con un mercado que está un poquito más largo en las entradas, como te decía recién al principio, una semana y media dependiendo de la categoría, algo más dinámico y fluido si se habla de novillos y sobre todo de novillos pesados, un poquito más largo cuando hablamos de las categorías de vacas gordas. En definitiva, un mercado un poco más de estabilidad con una semana por delante normal pero que la siguiente ya es un poco atípica como normalmente pasa en Carnaval, en Santa de Turismo como pasa en las primeras semanas del año, la gente como que no está tan atenta al mercado y a las ventas de las haciendas gordas, así que ahora que va a ver qué pasa, en un clima que sigue siendo muy favorable para la ganadería desde el punto de vista de las lluvias y del clima y las temperaturas. Y bueno, por otro lado lo que es el mercado del ovino que se ha tonificado un poquito después de 4 semanas donde se veían ajustes en la planilla de los sanitarios prácticamente semanales, hoy tenemos un mercado un poco o algo más dinámico desde el punto de vista de la demanda con una faena que aumentó nuevamente una vez que se normalizó el tema climático de las lluvias y una demanda que parece bien interesada en adquirir la oferta de ovinos que es lógico también esperar de que a medida que nos vayamos acercando al otoño las majas van teniendo más lana y obviamente también la oferta de ovinos gordos también empieza a caer.